Esta canción va para mis lindas picaflorcitas y sus solterritos con mucho cariño Ya estoy aquí otra vez, a la vueltita de la esquina provincianito y cantaremos, bailaremos Zapateadito con costito, ya estoy aquí otra vez A la vueltita de la esquina provincianito y cantaremos, bailaremos Zapateadito con costito Vamos Martina, Nancy, Alejandrina, Eli, Clemente, Reymar, Rimo Lindo, Yorri, eres un zapateadito Que suene, que suene, dale con caritas Con mis lindas picaflorcitas Con las chicas son perritos, provincianito y yo quiero tomar cervecita Brindaremos, chayarremos ¿Dónde está la cervecita, chicos? Ahora se tomaremos, bailaremos Bailaremos, pero se ignoran La manos arriba son perritos, cantaremos, bailaremos todos Provincianito y yo quiero tomar cervecita Como me gusta que te mueves La manos arriba son perritos, cantaremos, bailaremos todos Provincianito y darte una vuelvecita Como me gusta que te mueves Con esta guiahuita Llegamos a Potosí Sucre, Santa Cruz Cochabamba 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 Vamos Johnny, María Elena, con las 8 producciones en Tarija, así gozando. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes me querrías, Cholita, ahora me desprecias Cada vez que quieres, Cholita, me andas helando Vivo de trabajo, Cholita, no hay ni comida Si tanto me quieres, ingrato, tienes que aguantarme Si tanto me quieres, ingrato, tienes que aguantarme Para mantenerme, ingrato, como una princesa Para mantenerme, ingrato, como una princesa Para mi tesorito, José Alejandro González Vamos ahorita Así, 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 Cholita Sapa, mola, rispa, Cholita, calla en mago y chuanquín Sapa, mola, rispa, Cholita, calla en mago y chuanquín Pantalos, nita, piz, Cholita, hepa y chocamunquín Sapa, mola, rispa, Cholita, calla en mago y chuanquín Sapa, mola, rispa, ingrato, mojas, ajamunquín Mojas, ajamos, fah, ingrato, no hay muna wangquín Tari, genita, suan, ingrato, se posa en mago y chuanquín Tari, jayata, man, ingrato, se posa en mago y chuanquín Vamos Silvia, esa mamitita, esa mamitita Nada como tú sabes, así me gusta Siempre te perdono Cholita, sigues con lo mismo Siempre te perdono Cholita, sigues con lo mismo Solo te aguanto Cholita, solo por mis hijos Pasan unos días Cholita, otra vez suplicos Perdóname pues amorcito, te lo suplico Perdóname pues amorcito, te lo suplico De hoy y adelante, ingrato, todo cambiará De hoy y adelante, ingrato, todo cambiará Esto va para todas las bolivianitas Allá en Argentina A la gozadita, a la gozadita, a la gozadita Soy Cholita, bolivianita, soy solterita La más bonita, linda Cholita, como manejo este cuerpito Amorcito Soy Cholita, bolivianita, soy solterita Orgullosita, soy solterita, soy solterita La más bonita, linda Cholita, como manejo este cuerpito Amorcito Vamos por toda la bolivianita, potosí, carrija, sucre, cuchabamba, oloró Así con gustito, bailando, bailando, bailando Soy Cholita, bolivianita, todos me dicen la más bonita Sopertito Otras Cholitas tienen envidia Y los cazados mueren de zavia Amorcito Soy Cholita, bolivianita, todos me dicen la cantutita Sopertito Otras Cholitas tienen envidia Y los cazados mueren de zavia Amorcito Vamos, Javier con Nelly En Argentina Písalo, písalo, písalo Amorcito Poder Soy Cholita, bolivianita Que culpa tengo de ser bonita Sopertito Otras me dicen, ay mamacita Otras me dicen, nos cazaremos Amorcito Soy Cholita, bolivianita Que culpa tengo de ser bonita Sopertito Otras me dicen, nos cazaremos Otras me dicen, ay mamacita Amorcito Tanjirikuspa Tuzurikuspa Jatuzukunautai Música 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 Música